Los periodistas desde el viernes 28 de enero pueden contar con una línea de emergencia en caso de verse en peligro y también podrán tener seguros de vida de cobertura especial, además de que en poco tiempo el periodismo por ley se catalogará como un oficio de alto riesgo. La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión celebró el seguimiento de los acuerdos del Encuentro Nacional para la Protección de Medios y Comunicadores y se confirmó lo dispuesto en la reunión celebrada en agosto de 2010. Este encuentro se celebró cinco meses después del llamado Acuerdo Sinaloa, una estrategia que por primera vez llevó a la mesa los asuntos relacionados con el riesgo de los trabajadores del periodismo y que tomó fuerza a nivel internacional y logró reunir cinco millones de firmas en diferentes países, según informó el presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Rafael Borbón Ramos. La llamada línea de emergencia, según se explicó, funcionará a través de una base de datos que identificará y ubicará con una alerta el nombre de periodista registrado y se transmitirá a personas propuestas por los interesados y las autoridades de todos los niveles. Gracias. 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 Gracias.